¿Listos? Se viene, se viene ahora sí Adabel Guerrero Leandro Bazano con un temazo. Un temazo, ya veo caño, veo pole dance. Vamos a ver cómo les va, ¿eh? Un poco de amor francés de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Preparados, listos... Y a cantar. Una tipa, rapaz, ¿cómo te gusta vos? Esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, mi lengua no, no es sincera, que no te gusta oírla. Es una linda ración, con un defecto, con uno o dos. Y es un cóctel que no se mezcla solo. Quiere si quiere más, ya no la engatuzas. Es una copa de lo mejor. El lujo es vulgaridad, dijo, y me conquistó. De esa miel no comen las hormigas. Una tipa, rapaz, y como te gusta vos, esa tipa vino a consolarte. Y ni siquiera en paz, ya no me engatuzas. Es una copa de lo mejor. Cuando se ríe. Fuerte el aplauso para Abel Guerrero. Y fuerte ese final también. Ella quiere bailar, le sale la bailarina de adentro y está muy bien, está muy bien. ¡Gracias!